Oh my perros stand up, párense todos mis perros, quiero ver a los perros ladre y ladre Todos mis perros empiezan a ladrar, cuando, ey, ey, dicen que perro que ladra no muerde Pero por aquí si te ladran, es porque te muerden, ey, si te ladran, es porque te muerden Mis perros andan sueltos, mis perros andan sueltos, mis perros traen cadenas, mis perros traen cadenas Como tú quieras, ellos te anivelan, y si no hay, andan los pinches changos, ey Como pinches gorilas, al cien veinte, fumigando el pinche cerro, andamos por allá pariente Prendete, aquí traigo las mamis pa' ponerte al cien veinte, y otra vez Sorry, mama, hoy no voy a dormir, ya tú sabes, caminamos por la city Pero no ves nada como pinche zombie, dicen que ando como un lunático Caminando por el pinche barrio yo voy, y no importa quien ande por allí Yo voy al lugar que yo estoy programado a llegar, por mi mente, yo voy para allá, ey No me importa quien se mete, si tú o el pariente, a quien damos, tú solo veinte, veinte, veinte Ya verás que aquí solo quedará uno, ey El otro se va a ir para el otro lado, ey Como yo va a brincar por el monte, pero pa' el otro lado Porque este lado, es mi zona, y por aquí, no te metas Si mis perros, andan a la liradre, andando ladrando, andamos callados Andamos ladrando, andamos callados No te metas con ese perro que te ladra, no te metas con ese perro que te muerde No te metas con el perro que no habla, ese vato trae los pinches, ey Los pinches perros, acadenados, como cancerbero, ahí está el pinche perro Tres cabezas, trae allá por el cerro, ey, ey, por el cerro No te metas con el perro que te muerde